Quieras o no quieras, lo intento, vengo de una especie inmortal, no te miento. Siempre he sido buena jugando a este juego. Quieras o no quieras, insisto, tengo para ti un buen plan, quédate a dormir. Entre mis sábanas hay un lugar para ti y así. La mitad del tiempo que tengo, lo dedico a pensar en ti. Déjame que siga soñando, vuelve cuando amanezca. La mitad del tiempo que tengo, lo dedico a pensar en ti. Hoy déjame que siga soñando, vuelve cuando amanezca. La mitad del tiempo que tengo, lo dedico a pensar en ti. Quieras o no quieras, mi cuerpo no ha dejado aún de llorar y no te miento. He amado tanto y odiado a este juego. Puede que me quieras distinto, cuando la verdad venga a mí. Quédate a dormir, quédate a dormir entre mis sábanas. Hay un lugar para ti y así. La mitad del tiempo que tengo, lo dedico a pensar en ti. Hoy déjame que siga soñando, vuelve cuando amanezca. La mitad del tiempo que tengo, lo dedico a pensar en ti. Hoy déjame que siga soñando. Hoy déjame que siga soñando, vuelve cuando amanezca. La mitad del tiempo que tengo, lo dedico a pensar en ti. Hoy déjame que siga soñando, vuelve cuando amanezca. La mitad del tiempo que tengo, lo dedico a pensar en ti. Hoy déjame que siga soñando, vuelve cuando amanezca. Oh la la, cuando amanezca Oh la la, cuando amanezca Oh la la, cuando amanezca Oh la, cuando amanezca Muchas gracias